Yo gusto Homo Science One Way Bang 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 Ha! Miggi La que chimbe va a chanyarire Zumba que te La que chimbe va a chanyarire Tagete que moni Tagete que moni Tagete que moni Tagete que moni Pap chiso maniso Tagete que moni Ba77 T' shooklock Making her voice Tagete que moni Tagete que moni Tagete que moni Tagete que moni Le Dow Mal pode Carete que moni Tagete que moni Il shall remette La gente quiere ser chico igorana Urakage muana chico humerana Terecona yeñomba chico eregana Taranyore kemoni chigonti gana La que chimbe barcha ñarire Sumbogete La que chimbe barcha ñarire Tagete kemoni Tagete kemoni Tagete kemoni Tagete kemoni Tagete kemoni Tagete kemoni Na wone kinde chambioni Ama ene piaroni nchande gete Uramwe iguase korasi Ega kine kemoni tagete Chime barcha karase menye te Kena chinsa igo chinte gete Tinanyago esibia senge njo Esa wune ne kenyolini echi avise te Pono migina kingo kora Herati anderati tichirikolia Chico e yakabune boda Emete gong koveka chiabogolia Pone guento chiti galetie Nuko iran añore chiale gete Ne chigozate chirigozuka Ama ho que me buko chimbe gete La que chimbe barcha ñarire Sumbogete La que chimbe barcha ñarire Tagete kemoni 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 Pono migina kingo kora Herati anderati tichirikolia Chico e yakabune boda Emete gong koveka chiabogolia Chiragero muido mo geni Chia vise yanka yo mo geni Chikareto bosoku mpewe A questions of my chitar Maren haka j recycled J milk koveki über Sumo goate La que chimbe barcha ñarire Tagete kemoni Tagete kemoni Tagete kemoni Tagete kemoni Takin Tagete kemoni 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 La que chimbe barcha ñarire Sumbogete Es un boquete, la quichin beba y chañar y rete Tagete que moni Tagete que moni Tagete que moni Takin, tagete que moni Tagete que moni Tagete que moni Tagete que moni Tagete que moni